¡Suscríbete al canal! Aparte, la chavala no tiene culpa de ese vaca. Te presento a mi padre. ¿Y qué gano yo con esto? Tres días conmigo. ¿No te sobraba con dos días? ¿Puedes hablar sin acento andaluz? ¡Epa! Esto es lo que te hace un atún de 920 kilos. Te coge con el hilo de nylon al cuello y... ¿Qué cojones no lo dices en euskera? ¿Eh? ¿Eh? Echa ahí en euskera. ¡Karin tiene un color especial! Esa mano está baja. Lo mismo el meñique estaba un poco al límite. Pero todavía no te tocan dos zonas blandas. Te recuerda muchísimo al chaval aquel con el que saliste. Uno que era del sur. ¿Con uno del sur saliste? Sí, de Vitoria. Pero ojo, que tenía sus ocho apellidos vascos. Anson también tiene muchos. Y muy largos. Gabilondo, Urdangarín, Pizarre Targuiñano. Y luego ya por parte de Amá y Gartiburu... Erenchu. Y luego te presento a Anne, mi mamá. Y Gartiburu. ¡Ey, mala hostia! ¡Casualito! ¡Casualito! Hasta mañana, corazones.